Bienvenidos a este cierre que tengo el honor de realizar cada vez que participo en el programa de Sueltos en la Calle. Hoy un tema que ya lo anunció Majo, que se está despidiendo, que está acá también con Karen, está Javi, gracias Javi. En los controles está también Fede, se están despidiendo. Con un tema que, como hoy lo comentaba en una clase que estaba dando, los invité a participar a mis alumnos, a que miren el programa. Es sobre el perdón, el tema de hoy es el perdón. Mi nombre es Mario, hace ya 12 años aproximadamente que me dedico a la enseñanza de todo lo que tiene que ver con las técnicas holísticas, el despertar de la conciencia, atendiendo consultas. Y hace unos 16, casi 20 años ya, que me dedico a ir hacia adentro, a trabajar el ser interior, la conexión a la conciencia, a indagar, a bucear un poquito más allá de lo que dicen los libros, lo que dicen las religiones. A ver qué hay más allá, ¿no? Y bueno, más allá de todo eso siempre es como que llegamos a lo mismo, ¿no? Es ponernos cara a cara con la creación. Sin ponerle un nombre, sin ponerle una religión, esta cuestión del universo, de la conciencia creadora, es lo que yo transmito, es lo que yo intento transmitir. Y tiene que ver con algo muy personal, algo muy interno, que tal vez no todos lo vivan de la misma manera. Por eso siempre mi invitación es la misma. Es a escuchar, a prestar atención, pero sin entrar en conflicto con lo que ya sé, con lo que pude haber escuchado, porque me lo dijo algún referente religioso. Eso déjalo a un lado, porque no es que no sirva. Por supuesto que sirve. Déjalo a un lado. Y hoy te invito a reflexionar sobre esta temática tan importante que es el perdón. Me puedes buscar en las redes sociales, me puedes encontrar en las redes sociales como Mario Luz, Maestro Mario Luz, estoy en el Facebook, Maestro Mario Luz. En el Instagram figuro como arroba soymarioluz. Ahora estoy saliendo también en vivo por Instagram. Saludo a todos los que me estuvieron esperando unos minutos que puse el vivo, y bueno, hasta que salimos acá. Y el canal de YouTube, que es muy interesante el canal. No lo digo solo porque sea mío, pero hay muchas temáticas, muchos cursos gratuitos, muchas meditaciones guiadas, muchas cosas que yo considero que te pueden ayudar mucho para seguir este sendero del despertar de la conciencia. Hay videos donde hablo del perdón, hay programas viejos que voy haciendo, como Sembradores de Luz. Bueno, tenés un montón de material, cursos completos de flores de Bach, cursos completos de numerología, de Reiki, hay un montón de cosas que a medida que lo vayan investigando van a ir descubriendo. El tema del perdón, yo te invito a que ahora vos que estás mirando o que estás escuchando ahora en el auto, que estás volviendo a tu casa después de trabajar, ponele que en el trabajo, tuviste una discusión con tu jefe, tu jefa, con una compañera, y te vas con esa bronca adentro porque te hizo algo o no hicieron algo, que muchas veces pasa esto de que como empleados, el empleador promete algo y después no lo cumple, que te llena de ilusiones, te llena de expectativas y no lo cumple. Una persona muy cercana a vos que puede ser algún amigo, una amiga, que tenés ciertos códigos con tus amigos, con tus amigas, esto es muy personal. O sea, cada relación de amistad tiene sus propios contratos no escritos, ¿no? Hasta dónde, hasta dónde llegar el hecho de muchas relaciones que se rompen porque alguno de los dos empezó una relación amorosa con la ex de la amiga o del amigo. Entonces, viste estas cosas que nos duelen un montón con tus padres en la infancia, si hoy vos ya pasaste la barrera de los 30, 40, 50 años, cuántos han tenido una infancia muy complicada en el intercambio emocional con mamá, papá, papá ausente, mamá ausente, papá presente, mamá presente, pero presentes y ausentes al mismo tiempo porque a veces que estén no significa que estén. Porque a veces son simplemente seres que pasan por nuestra vida pero no generamos ningún intercambio y hoy de grandes, viste, pensamos, reflexionamos y escuchamos y comparamos, entonces vamos empezando a descubrir cositas que nos van generando un dolor interno muy profundo que tiene que ver con un choque de creencias internas entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, entre lo que está bien y lo que está mal también tenemos una lista como un degradé, ¿no? una escala de lo que está bien y lo que está mal y para muchos de nosotros, me incluyo acá en el muchos, hay cosas que son como más light, más livianitas y son perdonables. Después hay cosas muy feas, muy dolorosas que son imperdonables, ¿sí? Entonces, estas categorías que nosotros les damos no están escritas en ningún lado, o sea, el universo no contempla que hay cosas que no se perdonan o cosas que sí o cosas que son más simples para todos. Esto es algo muy individual y tiene que ver mucho con la evolución que cada uno de nosotros tenemos y la decisión que cada uno de nosotros tiene para con su conciencia, ¿sí? Con su búsqueda interna de sentirse cada día mejor y cada día más conectado al universo. Aquellos que estén escuchando o mirando el programa, ¿sí? Que estamos saliendo ahora en vivo y quieren mandar un mensaje al WhatsApp, que es 264-5654-777. Pueden mandar si quieren un mensaje y los leo en vivo. A ver, de todo esto que yo nombré porque no quise decir nada, pero dije mucho, ¿qué cosas ustedes hoy todavía no lograron perdonar? ¿Sí? ¿Quién se anima a abrir su corazón acá para todos y contar? ¿Sí? Mandar el WhatsApp acá a la radio, acá al canal y compartirlo, ¿sí? Porque son disparadores muy importantes. A ver, ¿qué todavía no podés perdonar? ¿Qué piedra todavía vos llevas en tu corazón que no podés soltar? Y con esto, ¿sí? Con esto de cargar ese peso, a veces, hablarlo, reflexionarlo, nos ayuda un montón porque yo les garantizo, ¿sí? pongo la firma que una vez que vos te liberás genuinamente de ese rencor, de ese dolor, tu vida cambia completamente. ¿Por qué? Porque hasta ese momento vos venías casi, hace este ejemplo, atado al pasado con una cuerda elástica, ¿sí? O sea, imaginate vos estar atado, atada a una cuerda elástica y empezás a caminar, a avanzar y como la cuerda es muy larga y después una vez que llegaste al límite de la cuerda, lo que empieza a pasar es que la flexibilidad del elástico te permite avanzar con cierta fuerza, pero como es elástica, ¿viste? Seguís avanzando, 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 hasta que llega un momento que llegaste a la máxima extensión de ese elástico y como efecto rebote la vida te lleva para atrás. Entonces, muchas veces nosotros cuando cargamos con un rencor, con un dolor, por mucho tiempo que no lo soltamos genuinamente, hacemos como si nada, ¿viste? Optamos por este mecanismo de defensa del olvido, de la negación y vamos para adelante. No, yo ya perdoné, ya está, mirá, ni quiero hablar de eso, lo dejas ir, ¿viste? Como que lo dejas ir falsamente y vas por la vida y vas por la vida y pasan los años, pasan 10, 15, 20 años y llega un momento donde por las vueltas de la vida que yo considero a la vida nuestra maestra y a la tierra nuestra escuela una gran escuela, una gran escuela de esas escuelas muy topísimas, ¿viste? Muy copadas que tienen todos los niveles, desde el jardín maternal donde está el nene que usa pañales hasta algún ciclo terciario y hasta también con conexiones con universidades. Entonces, esto que vos vivís en la tierra todos los días parece que todos tienen que ver la vida de la misma manera y no, porque cada uno de nosotros está viviendo su propio ciclo lectivo, ¿sí? Su propio ciclo lectivo y nos encontramos todos en el recreo. Una vez que suena el timbre, todos al aula y la maestra da la lección y cada alumno frente a la maestra lo que la maestra explica lo interpreta desde su posición, desde su lugar, desde su nivel. Bueno, con la vida pasa lo mismo. Suceden cosas en el mundo todos los días y cada uno de nosotros lo interpreta desde su nivel de conciencia. Aprender que todo lo que sucede no es ni bueno ni malo, simplemente es nos empieza a liberar de ese dolor, de esa angustia, de esa traba, de ese freno que es el rencor y el dolor. Entonces, vivir con rencor, con mucho rencor direccionado a una persona, a una institución. Este ejemplo es buenísimo para mí, me sirvió un montón entenderlo. Es como yo estar enojado con alguien, tomar una cucharada de veneno y esperar que le haga mal al otro. Porque el otro ni registra a veces que estamos enojados, enfadados, rencorosos, porque no le interesa, porque no le importa y somos nosotros que por soberbia y por orgullo decidimos cargar con ese rencor, con esa bronca, esperando que el otro en algún momento se dé cuenta y nos venga a pedir perdón. Entonces, esa búsqueda de pedido de perdón del otro y acá, como yo le decía a los niños en el jardín de infantes, abran bien las orejas, que les hacía así, no sé, se fue majo, pero quería preguntar a ver si todavía lo hace. Esto de abrir las orejas, el esperar que el otro me venga a pedir perdón por algo que yo considero una ofensa imperdonable es activar la soberbia. es creer que yo soy el dueño, el rey, el amo que lo va a liberar de esta condena energética que yo generé y al otro ni le importa. Entonces, pedime perdón. Si me pedís perdón tal cosa, si me pedís perdón y al otro no le interesa. Entonces, yo voy generando en mi ser internamente contratos energéticos muy tóxicos, muy densos, muy bajos. O sea, el pedir perdón, pedirle perdón al otro, también es exponerme a que el otro no me brinde ese perdón que yo estoy buscando y yo solita, solito, me estoy condenando a una esclavitud emocional esperando que el otro me libere. Esa no perdón del otro cuando yo soy el que pide perdón y el otro no lo acepta, me instala una energía, una emoción hipertóxica, súper destructiva, corrosiva, que es la culpa. Porque el otro no me perdona. No, esto no te lo voy a perdonar nunca. ¿Y qué hago ahí? ¿Qué hago si le pido perdón y el otro no me quiere perdonar? Entonces, cuando nosotros vamos, ¿y qué hago entonces? ¿Cómo perdono? ¿Qué sería perdonar entonces? El perdón, y esto lo hablo desde mi observación, desde mi mirada personal, por eso te invito a que vos, si estás mirando y tenés ganas de contarnos de alguna situación que vos sientas que viviste, que experimentaste, que cargas con eso, ya sea de un lado o del otro, o sea, del esperar que te pidan perdón, del pensar que es imperdonable, o de haber pedido perdón a alguien y ese ser no te perdona, mandanos un mensaje, mandanos un mensaje porque ayuda mucho y si hoy decís no, no me quiero exponer, no quiero mandar el mensaje, ponelo el mensaje, mira, no me nombres, pero quiero compartir tal cosa, porque es importante también liberarnos, contarnos, ayuda un montón todo esto, todos nosotros en algún momento hemos metido la pata en algo, todos en algún momento nos hemos equivocado, todos en algún momento por hablar de más hemos prometido algo y no logramos cumplirlo, entonces, si yo hoy, pasado tantos años, me pongo a pensar en alguna situación dolorosa del pasado y no llegué a pedirle perdón a esa persona que hoy ya no está en el plano, que falleció, que se murió, puede ser tu mamá, tu papá, tu abuela, tu abuelo, un amigo, qué sé yo, lo que sea, y seguís cargando con ese dolor que vos no te lo podés perdonar, es muy importante que logramos conectar con la idea que el perdón, el perdón liberador, el perdón que nos va a permitir seguir avanzando, seguir evolucionando, seguir conectándonos con lo más hermoso y maravilloso que tiene la vida, que es disfrutarla la vida, porque vos, aunque esto duela, en algún momento vas a tener que dejar la tierra, vas a tener que dejar el cuerpo, y yo también, en criollo, nos vamos a morir, tanto vos como yo, lo loco es que no sabemos bien cuándo, no sabemos, entonces, ponele que vos hoy tengas, no sé, 60 años, 65 años, y vivas 20 años más, puedes hacer de esos 20 años los 20 años más maravillosos que viviste si lográs desactivar ese rencor, ese odio, ese dolor que tenés adentro por no perdonarte por algo, por no perdonar a alguien, el perdón es liberación, es la llave, la llave maestra para lograr liberarnos de la esclavitud energética que tenemos prácticamente todos acá en la tierra, y conectarnos con lo genuino del universo, y ahí es donde se empiezan a desencadenar todo lo lindo que venimos hablando, que ustedes ya conocen, lo de la ley de atracción, lo de los dones y carismas, que la sanación, de que si sos masajista, que si sos reisquista, si lees el tarot, si lees las runas, a qué sé yo, hagas lo que hagas, si hay dolor, si hay rincor, si hay resentimiento, si hay una sensación de culpa permanente, constante, por algo no resuelto, a través del perdón genuino, vos te podés liberar de todo eso, y el perdón genuino, y acá se conecta con un montón de otras cosas, no está direccionado a alguien, ya hablando de niveles más elevados de perdón y también de amor, como hablé en el primer programa de Sueltos en la Calle, cuando todavía estaban los chicos en el otro estudio, que tuve la oportunidad de conocerlos en el otro estudio, y tuve la gran virtud, la gran satisfacción de encontrarme en este nuevo lugar, o sea, compartir, no la virtud no sería, sería la satisfacción, no es virtud mía, compartir la virtud de ellos, compartir su virtud de crecimiento, de desarrollo, de pasar a este nuevo estudio, a este nuevo lugar tan maravilloso, que contiene una forma, no saben lo lindo que es estar acá, es muy lindo este lugar, hay mucha contención, y eso es virtud de los chicos, es la virtud de ellos, de haber transitado, de haber evolucionado, de haber perdonado, de haber soltado, de dar estos tremendos pasos en la vida, de saber dejar atrás lo que ya no sirve, en ese primer programa hablé del amor, y tanto el amor como el perdón van de la mano, cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros amamos, y ese amor o ese perdón son selectivos, es decir, elijo a quien amar y elijo a quien perdonar, a través de esas elecciones, está la energía del juicio, la energía del juicio, yo juzgo desde mis creencias, a quien perdonar, a quien amar, lo evalúo, hay una conveniencia, me conviene perdonar a este, me conviene, me conviene perdonar a mi amigo porque ahora resulta, viste que mi amigo me enteré que está por abrir una empresa, y tal vez yo pueda ser su proveedor, y me conviene perdonarlo, me conviene perdonar a mis primos porque, viste, la abuela, la abuela no está bien y resulta que la abuela, también me enteré que no sabía, la viejita, tiene un montón de terrenos a su nombre, entonces me conviene perdonar a mis primos para poder juntarme, para hacer más rápida la cuestión de la herencia porque, es amorosa la abuelita, sí, pero bueno, no está bien, entonces cuando nosotros perdonamos selectivamente, la perdono mamá porque mamá me va a dar dinero para salir el fin de semana, la perdono mamá porque me conviene porque mamá porque papá porque perdona a mis hijos, perdona, cuando perdonamos selectivamente, ese perdón está basado en los juicios y los prejuicios, porque hoy vos perdonas a una persona por conveniencia, por lo que sea, pero si internamente hay un rencor hacia otra entidad, hacia otra persona, no hay un perdón liberador genuino, seguís todavía esclavizada, esclavizado, anclado, anclada al rencor, tu corazón sigue cargando con dolor, tu corazón sigue cargando con mucha angustia, mucha tristeza y generando culpa, y lo loco de todo esto, que en muchas, no digo en todas, porque no es todas, en muchas ocasiones, seres que cargan con rencor por situaciones relacionadas con el pasado, todo su odio, su bronca, su rencor, la proyectan con seres del presente, es decir, conflictos emocionales en el pasado, muy fuertes, muy profundos, como la vida lo que te va dando es, a medida que vos vas evolucionando, seres que comparten similitudes energéticas con aquellos seres que por ley de vida vos debes evolucionar cuestiones del alma si vos tuviste conflictos emocionales con tus padres a medida que evoluciones vas a encontrar lugares comunes con tus amigos o amigas después con tus parejas y si te separas con otras parejas y si te separas con otras parejas y si tenés hijos con tus hijos vas a empezar a reconocer provocaciones y vas a empezar a hablar y vas a empezar a decirlo sos igual que mi papá sos igual que mi mamá sos igual a tu padre a tus hijos sos igual a tu madre a tus hijos al final me separé pensando que iba a estar mejor y me la jugué por vos y sos peor que el otro porque aquella lección de vida que vos no evoluciones la maestra vida te la va a volver a colocar sobre el pupitre y el pupitre de la escuela ¿cuál es? la vida misma cada día de tu vida el perdón genuino es cuando nosotros nosotros mismos nos perdonamos y reconocemos amorosamente que todo el pasado aunque existan situaciones que realmente son una porquería hay situaciones que son una real porquería ¿no? cada uno lo sabe todo se puede perdonar desde la conciencia o sea no estoy diciendo que esas situaciones estuvieron bien o que no pasó nada pero eso que pasó hace mucho tiempo era algo que necesariamente por evolución de conciencia y esto y esto lo digo desde mi creencia desde una cuestión totalmente espíritu debías transitar por karma pero seguir anclado a eso no es ninguna solución entender entender que esa situación fue perfecta para tu vida entender que esa situación fue perfecta para liberarte esa carga que el alma llevaba te va a liberar y te va a permitir evolucionar a otro nivel posicionarte en otro nivel de conciencia entonces el perdón no es hacia los demás el perdón no es hacia no sé mi amigo que se fue con mi pareja el perdón no es para mi pareja que me traicionó con mi amigo o mi amiga o llego y los encuentro juntos en la casa el perdón no es para mi mamá que mi mamá de chico le dio más a mis hermanos que a mí y a mí ni cinco de pelota el perdón no es ese el perdón está en entender que eso me guste o no me guste era lo que debía pasar para que yo internamente internamente pueda lograr ver a la conciencia a la creación cara a cara no existe lo imperdonable desde la conciencia no existe lo imperdonable lo que está catalogado como imperdonable tiene que ver con creencias acá llega un mensaje miren alguien que nos está escuchando nos está mirando y nos cuenta y pone su nombre entonces si pone el nombre quiere que nos acompañe con su nombre y te doy las gracias porque esto es fuerte lo que vos pones acá no es fácil hola soy Nicolás yo sigo sin perdonarme haberles hecho pasar a mis hijos una separación con su mamá llevo seis años sin poder decirles perdón hijos bueno acá Nicolás nos da un ejemplo súper común que se da tanto de un lado del papá como de la mamá porque acá entran a jugar los roles y los mandatos familiares y los mandatos sociales ¿por qué? porque nosotros tenemos en nuestro chipeo todavía aún hoy muchos un formato de familia de lo que es la familia tradicional entonces pensamos que estamos traicionando a nuestros hijos por no darle esa familia tradicional entonces cargar con ese rencor Nicolás lo único que está haciendo es que vos no te puedas conectar con el amor genuino porque tu rol como papá es brindarles amor y certeza a esos niños ¿cuántas familias hoy hoy viven juntos en la casa pero separados? ¿cuántas familias y lo digo porque lo sé lo he vivido tengo entorno viven 50 70 años de matrimonio o de convivencia solamente por las apariencias y si con absoluta honestidad alguno se anima a blanquear lo que le pasa decir no yo la verdad qué sé yo se fue dando viste es como esperar a jubilarte se fue dando no es que te gustaba el trabajo entonces vos Nicolás tenés que también trabajar en esto yo es lo que yo creo Nicolás y a todos los Nicoláses que están escuchando nada de lo que sucede en la tierra es casualidad cada ser cada ser que está en la tierra debe transitar una experiencia vida y esa experiencia vida es perfecta para cada ser entonces vos Nicolás sos el padre perfecto que esos seres tus hijos necesitaban desde la conciencia para evolucionar y esa mamá es perfecta y todo lo que ustedes vivieron es perfecto entonces entender esto es muy simple porque si vos eras un ser que no se iba a separar jamás esos niños no iban a ser tus hijos vos probablemente formabas pareja con otra persona pero estos niños no eran tus hijos esto es muy simple si yo voy a la escuela y tengo que rendir un examen en la facultad de medicina no me voy a cruzar enfrente porque hay un jardín de infantes y ese día están rindiendo plastilina porque es más fácil la plastilina para mí que rendir no sé anatomía ponele no me dice ¿a dónde va? vos tenés que rendir acá vos estás estudiando medicina el jardín ya quedó atrás bueno esto es lo mismo Nicolás tus hijos son seres de luz viviendo una experiencia humana y necesitan transitar esta situación vos sos un ser de luz es lo que creo yo un ser de luz la mamá también viviendo una experiencia humana tanto vos como ellos lo que tienen que empezar a activar son los roles genuinos no desde el mandato social no desde lo que está escrito en algún lado la perfección no existe vos tenés que conectarte con tu amor interior y brindarle ese amor a ellos un amor genuino porque nadie puede dar lo que no tiene si hay rencor en tu corazón no hay amor genuino entonces ¿qué amor le vas a dar? todo lo que hagas va a ser desde la culpa aunque duela escucharlo aunque duela escucharlo entonces empezá esto a trabajarlo fijate en mi canal de YouTube a todos los invito a buscar mi canal de YouTube que es Mario Luz Gracia Day busca donde hay meditaciones guiadas hay un montón de videos de charlas donde hablo del perdón donde hablo del amor donde hablo del dar donde hablo del recibir está el curso completo son 50 clases grabadas en vivo de psicología espiritual se los recontra recomiendo ¿sí? y ya con esto y te doy las gracias Nicolás me despido quiero darle las gracias a Javier le quiero dar las gracias a Fede que está allá y desearle de todo corazón que sea maravillosa la experiencia que se nos va el Marco Polo acá de San Juan a recorrer el mundo gracias y que tengan todos una hermosa semana universo mediante nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con más sueltos en la calle gracias